Amigos y amigas, buenas tardes, buenas tardes. De antemano, pues, les quiero comentar que hoy, 15 de septiembre del 2024, ya saben muchos mexicanos y mexicanas, se celebra algo muy especial. Sin embargo, nadie, ninguno de ustedes, ninguno de ustedes me deseó un feliz puto día de la independencia. Y estoy muy pinche enojado. Estoy enojadísimo. Estoy enojadísimo. Así que el día de hoy, todos ustedes cabrones, todos los que están aquí, todos, conmigo, conmigo, se van a disculpar porque, amigos, hoy es día de la puta independencia. ¡A huevo! Y hoy juntos vamos a dar el grito. ¡Juntos vamos a dar el grito! Mexicanos y mexicanas, el día de hoy estamos todos juntos y nos vamos a poner bien pinches borrachos. ¡Bien pinches borrachos nos vamos a poner a la verga! ¡Cállese! ¡No ve que estoy platicando! ¡No ve que estoy platicando! Así que escúchenme muy bien. El día de hoy vamos a dar el grito, todos juntos en el puto chat. ¡Ey! ¡Tú cabrón! ¡Todos en el puto chat! ¡Muchas gracias a los que están! ¡Muchas gracias a Naomi por dar una sub! ¡Muchas gracias, Naomi! ¿Están listos? Amigos mexicanos y mexicanas, el día de hoy, permítanme, el día de hoy es un día muy especial. Hoy es un día muy especial, permítanme. Eso no es falso, eso no es falso, eso es verdadero. Permítanme, perdón, perdón, regresamos, regresamos rápidamente, regresamos rápidamente. Mientras... ¿Qué chingados es esto? ¡Mexicanos y mexicanas! Permítanme, mientras traigo a la primera dama. ¡Mira, no más! ¡Mira, no más! ¡Póngase ahí, ahí mero! ¡Mexicanos y mexicanas! ¡Hoy es día de la independencia! ¡Hoy celebramos a los héroes patrióticos! ¡Y hoy celebramos a todos aquellos que se van a poner muy pedos hoy! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias, muchas gracias! ¡Y como símbolo de amor a nuestro país, me he tatuado la bandera mexicana! ¡Miren nomás! ¡Me tatué la bandera mexicana! ¡Díganlo conmigo, díganlo conmigo! ¡Señores y señoras mexicanos! ¡Puta madre! ¡A ver! ¡No sé qué! ¿Por qué? ¿Por qué chingados se me... a ver? ¡Aguante! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¿Por qué? ¡No sé por qué hizo eso! ¡Ah! ¡Qué pedo! ¡A ver! Perdónenme, 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 no sé qué ocasionó eso, no sé qué ocasionó eso ¡Mexicanos y mexicanas! ¡Necesito que lo digan conmigo! ¡Mexicanos! ¡Vivan los héroes que nos dieron patria! Y todo el chat dice ¡Viva! ¡Viva! ¡Hidalgo! ¡Viva! ¡Viva! ¡Morelos! ¡Viva! ¡Viva! ¡José Fortís de Domínguez! ¡Viva! ¡Viva! ¡Allende! ¡Viva! ¡Viva! ¡Aldama! ¡Viva! ¡Viva! ¡La Independencia Nacional! ¡Viva! 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 Y si barques acaba de resuscribir por un mes! ¡Viva! ¡Viva! Pocky G J I X Por suscribirse Con Prime Viva Viva el inestable Por suscribirse Por seis meses Viva Viva Yariz Por darnos suscripciones Muchas gracias Viva Viva Sofía Por dar subs Viva 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 Alondra Pendeja Por las cinco subs Viva 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 Dobleta Viva Solzine Viva Suri Por las subs Muchas gracias Viva Viva Slitali Por las muchas Viva Viva Ay cabrón Hay un chingo No mames No mames Viva Rani Corclan Viva Marta Por las cinco subs Viva Rubius Que acaba de sacar su skin De Fortnite Viva Stargirl Por regalar una subs Por regalar una subs Viva Juliet 33 Viva Viva Cinnamon Girl A la verga Viva 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 el gato racista Muertos Muertos Los muertos Que viva Que viva Que viva El corazón Que viva Que viva Ay que viva Que viva Que viva Que viva Que viva Las viejitas Con muchos terrenos Muy poco tiempo Que viva En poco tiempo Viva Chilaquiles Rojos Por las cinco subs ¡Viva Frankie! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Astro Cat! ¡Viva! ¡Viva por las subs! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Que viva! ¡Que viva el güey que pasa las tareas! ¡Viva! ¡Que viva el profesor que redondea puntos! ¡Viva! ¡Ay viva la señora de los tamales! ¡Viva! ¡Viva Keida Mashroom por las 5 subs! ¡Viva! ¡Ay viva el señor de los doritos bien preparados! ¡Viva! ¡Viva Liliana por las 5 subs! ¡Viva! ¡Viva el señor! ¡Viva el señor que inventó la salsa Valentina! ¡Viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que vivan los vivos! ¡Viva! ¡Que vivan los muertos! ¡Viva! ¡Ay que vivan los tacos del pastor que sirven con las manos todas sucias! ¡Viva! ¡Viva Casey Chrissy! ¡Viva! ¡Viva huesos! ¡Viva! ¡Ay! ¡Ay huesos! ¡Ay! ¡Ay huesos! ¡Ay! ¡Ay huesos! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡La tri Hugo por las 5 subs! ¡Viva! ¡Que viva! 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 ¡Que viva los chicharrones bien ricos! ¡Viva! ¡Viva! Quiero dedicar una canción al pueblo de México ¡Mexicanos al grito de guerra! ¡El acero ha prestado y el brindón! ¡Y retiemblen sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón! ¡Y retiemblen sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Viva México Viva México Viva México Viva México Viva México Tómele Viva México ¡Viva México! ¡Viva México! Se orinó, el hueso se orinó El hueso se acaba de orinar ¡Se acaba de orinar! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! Te van a decir ¡Viva México! En el chat ¡Una, dos, tres! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Órale, órale mi buen! ¡Tómele, tómele! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Tómele, hueso! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Tómele, tómele bien! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Tómele! ¡Tómele! ¡No pasa nada, carnal! ¡Tómele! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Tómele, carnal! ¡Tómele, carnal! ¡No se me quede atrás! ¡No se me quede atrás, carnal! ¡No se me quede atrás! ¡Viva México! ¡Y viva a todos los que dan sus! ¡Muchas gracias! ¡Y a todos los que dan sus! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva México, cabrones! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva! ¡Ay! ¡Viva todo! ¡Todo viva! ¡Todo viva! ¡Viva México! 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 Amigos de México Amigos y amigas de México Me acaban de avisar Ahorita mismo Y no me la creo Me acaban de decir En solamente 24 horas Nuestro regreso a TikTok Con 2 millones de vistas ¡Viva! 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 En solo 24 horas Solamente ¡24 horas! ¡Tómele! ¡Tómele, carnal! ¡Tómele! Increíble No me lo puedo creer ¡Gente! ¡Gente! Me acaban De mandar otra noticia ¡Gente! Me acaban De mandar otra noticia No me la creo Mexicanos y mexicanas Por favor Tranquiles Tranquilitos Que me acaba de llevar Una noticia Que ahorita vamos a dar ¡Mexicanos! ¡Mexicanos! ¡Mexicanas! ¡Les tengo Una noticia! Una noticia Algo Por favor Que les he prometido Por mucho tiempo Por mucho tiempo Yo les prometí esto ¡Mas nunca lo entregué! ¡Mexicanos y mexicanas! ¡Mexicanos! ¡Mexicanos y mexicanos y mexicanos! ¡Anunciamos! ¡El servidor de Discord! Señores y señoras Por fin El servidor de Discord Ha salido Mexicanos y mexicanas Ya salió el servidor De Discord Hemos puesto el enlace En el chat Mexicanos y mexicanas Ha salido el servidor De Discord Amigos y amigas Por fin ha salido El servidor de Discord Para gente que hable No mames Aguanten Mexicanos y mexicanas No se puede hablar en el chat Mexicanos y mexicanas Aguanten No se puede hablar en el chat No se porque se esta Mexicanos y mexicanas Mexicanos y mexicanas Mexicanos y mexicanas Tenemos que cerrar el servidor Acaban de romper el servidor Mexicanos y mexicanas Acaban de romper el servidor Mexicanos y mexicanas Acaban de romper el servidor Mexicanos y mexicanas No, no sé qué hacer No sé qué hacer Mexicanos y mexicanas acaban de romper el servidor No se me quede atrás, no se me quede atrás Mexicanos y mexicanas Acaban de romper el servidor Dios mío, acaban de romper el servidor mexicanos y mexicanas Rompieron Rompieron por completo el servidor Por eso somos los más chingones La comunidad más chingona Mexicanos y mexicanas, únanse al servidor ahorita mismo Únanse al servidor ahorita mismo En este servidor Les comento En este servidor van a poderme mandar cosas A las que yo voy a reaccionar en directo Pueden mandar fanart Pueden mandar edits Lo más conveniente Lo más conveniente es que manden enlaces En unas horas regresará el servidor y pueden empezar a mandar cosas En este servidor pueden mandar clips Memes Edits Fanart Y otros En la sección de otros Van a poder mandar clips Cosas, otras cosas que han pasado Que las que ustedes quieren que yo reaccione Ya sean memes Ya sean cositas Ya sea la skin de Fortnite De Rubius Lo pueden mandar ahí Y en directo Yo estaré reaccionando A todas estas cosas Entonces Les imploro por favor Únanse al Discord Bravo Y viva México cabrones Viva México Viva Viva México Viva México Viva México ¡Viva Neflin ZBM por la 5SUS! ¡Viva! 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 ¡Gracias! Amigos y amigas, amigas y amigas, me acaban de mandar un anuncio. Esto es bastante inusual. Me acaban de mandar un anuncio, amigos y amigas. Me acaban de mandar un anuncio. Resulta, resulta que hay gente allá afuera que no sabe sobre esto. Y enseguida, y enseguida les voy a anunciar algo. ¡Wow! Señores y señoras del chat, estamos muy cerca, muy cerca. Estamos muy cerca, demasiado cerca diría yo. De 200.000 gentes en el grupo de WhatsApp. 200.000 gentes. Únanse al grupo de WhatsApp ahorita mismo. Los que falten. Únanse al grupo de WhatsApp. Únanse al grupo de WhatsApp. Únanse ahora mismo. ¡Ahora mismo! ¡Viva México! ¡Viva México, cabrones! ¡Viva México, cabrones! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Y amigos, y amigas, tengo que decirles algo. Esta semana, si Dios lo permite, voy a publicar, algo muy importante, que va a definir el futuro de contenido de Quackety. En el que todos nosotros nos uniremos juntos por algo increíble. este anuncio se va a dar si Dios lo quiere esta semana. Y en cuanto salga el anuncio necesito que todos vayan y le den like y retweet. Díganme, ¿le va a dar like y retweet? Díganme, ¿sí o no? ¿Le darán le darán like y retweet? ¿Sí o no? Después se van a venir colaboraciones muy importantes. Mucho. Mucho, muy importantes. Esta semana, también. Se vienen muchas, pero muchas cosas. señores y señoras. Señores y señoras. cuándo no, no, no... no... no, no... no, no... no, no... solamente tengo que decirles algo. Amigos y amigas Los quiero Mucho Vamos, vamos Estoy de regreso, cabrones Estoy de regreso Y vamos con todo Amigos y amigas Si les puedo pedir algo Únanse al servidor de Discord Se van a dar muchas cosas por ahí Pero quiero decirles algo muy importante Este fin De semana El siguiente Como ya saben Se viene la Twitch con San Diego Y en esta Twitch con Tal vez ustedes no sepan Pero van a haber Muchos amigos míos Entonces verán muchas cosas Esta semana Pero de antemano Les quiero decir Algo Y esto Aplica A todos los Países Respectivos Pero necesito Que todos sepan Que ¡Viva México, cabrones! Viva México Aplica 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 Y amigos, antes de que se venga esta gran semana, les quiero decir, únanse ahora mismo, si no se quieren perder de muchas cosas, únanse al servidor de Discord y manden por ahí todas las cosas que ustedes quieren que yo vea, ya sea edits, fanarts, memes, entre otros, no todo tiene que ver conmigo, simplemente mándenlo como enlace, que de preferencia mándenlo como enlace, por favor. Ahí está el servidor. Ahorita el servidor no está funcional, porque literalmente lo rompieron. Sin embargo, quiero decirles muchas gracias. Gracias, los quiero y los aprecio. Pero más que eso, más que eso, ¡CHINGEN A TODA SU MADRE!